Matt Roloff dice que casi pierde la vida debido a un incendio y por tratar de apagarlo, esta noticia es de última hora y en un momento les pondré los videos de lo que sucedió, donde estaba incendiándose la granja de Matt, todo se originó en el granero de los pollos, cabe mencionar que los animales están bien, esto debido a que horas antes del incendio habían salido, Matt dice lo siguiente nunca un momento aburrido aquí en la granja, tuvimos un incendio en el granero de pollos, una historia real, ayer esquivamos con nuestro edificio, gracias a mi amigo Tai, que cada año me impulsa a tener tantos extintores al día en la granja y las reacciones rápidas de Jason, nuestro humano de granja, salvamos al granero, llamé a emergencias con el humo saliendo por los lados, los pollos ya habían salido unas horas antes, la noche anterior había llegado tarde y unas horas después de sueño, escucho la conmoción del granero de pollos en mi ventana, las llamas tenían seis pies de alto y se extendían a lo largo de las paredes de al lado, sentía que perdía la vida y tuve que apagar lo que podía del fuego entre todas las manos que ayudaron en la granja, y la rápida respuesta de los bomberos quienes acudieron al lugar, el granero se salvó, solo hubo daños interiores el fuego fue causado por una luz que cayó, que cayó al suelo, que probablemente fue cuando todos los pollos se apresuraron a salir de la puerta automática y que ningún pollo resultó herido, esto es lo que se pudo ver donde más dice, que sentía que perdía la vida, debido al incendio, lo cual sin duda es un momento de susto, terror y confusión para quienes lo han vivido, pero lo bueno es que todo salió bien y que todo terminó en pérdidas materiales que ya ha sido un accidente, que ya está grabando el automóvil, porque el urso no está grabando el nuevo porque he tomado el agua, y he visto que se hizo el agua y se hizo el agua, pero me dijo que se ha quedado en el agua. Un poco de incitement para el día de la mañana. Pues tu que opinas de lo que acaba de ocurrir Hace unos momentos Ya sabes que puedes comentar Recuerda que si te gusta este tipo de videos Házmelo saber Dejando tu me gusta es decir la manita arriba Y también tu comentario Suscríbete Activando la campana de notificaciones Para que cuando suba video Seas de los primeros en saber Lo que está pasando Recuerda seguirme en mis redes sociales Y checa nuestra lista de reproducción Para que selecciones el contenido Que a ti te guste No olvides suscribirte Y activar la campana de notificaciones Sacamos de 2 a 3 videos por semana Nos vemos en el siguiente video Bye ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.